La importancia de conectar tu pasión de vida con tu forma de vida, con tu economía, o sea, puedes convertir tu pasión en negocio y vivir de lo que te apasiona y eso de manera natural, pues te hace feliz. Muy feliz. Sí, la verdad, la verdad me siento muy afortunada de haber llegado a este punto. No lo doy por hecho ni por sentado ni un día de mi vida diario. Amanezco y lo primero que hago agradecer por esto, porque pude encontrar mi pasión, la verdad, pues relativamente joven, o sea, a los 20 ya sabía que me apasionaba el yoga. Y encontré una manera súper linda de poder vivir de esto además, entonces definitivamente es fácil. Trae sus retos también, porque hay muchas veces que como que nos perdemos, o sea, hay días en los que Daniel y yo decimos como a ver, no, vuélvete a acordar que lo importante no es cuánto dinero metimos este mes a la plataforma, sino cómo estamos ayudando a la gente y dándoles herramientas de calidad y todo esto. Y generalmente cuando regresas a ese punto como de cómo puedo servir mejor, también la respuesta de la gente hacia nosotros es mucho mejor. Fíjate que padre, no, o sea, tu atención y tu intención está colocada en dar y entonces el universo regresa, es causa y efecto y estás muy consciente de eso como maestra de yoga y como mujer empresaria. Sí, sí, totalmente. Creo que eso es algo que ha ido aprendiendo en estos últimos años y es una gran diferencia cuando cambias el enfoque de cómo quieres trabajar y contribuir y definitivamente funciona. Y por suerte, te digo, por suerte lo encontré. No creo que no todo el mundo a fuerza tiene que hacer de su pasión su trabajo. Creo que hay personas que son capaces de separarlo, de encontrar felicidad en otros rincones y saber que su trabajo es el sustento económico y hasta ahí. Pero definitivamente yo estoy súper agradecida de haber podido juntar ambos. Pero hay un concepto, hay un concepto inclusive espiritual que se llama vocación y la vocación literalmente es el llamado de Dios para tu alma. Cuando entendemos que somos seres álmicos, que somos seres espirituales y que llegamos a este plano existencial a vivir una experiencia terrenal, pero somos seres álmicos y entiendes que tienes un propósito, un por qué y un para qué. Cuando logras o encontrarlo o decidirlo y decir, ok, el llamado de Dios para mi alma. A mí Dios me puso aquí a enseñar yoga, a dar conferencias, a ser vendedor de seguros, a, en fin. Cuando conectas con ese propósito, por supuesto que tu frecuencia vibratoria se eleva, se expande, toca y rebota. Entonces puedes hacer de tu pasión tu modo de vida. No tiene por qué estar disociado. No, no tiene por qué. En yoga o en, si como en sánscrito, ese mismo concepto se llama dharma. Y algo también que he ido aprendiendo sobre la marcha es que cuando conectas con tu dharma, o sea, con ese propósito, con esa vocación, también se abre un mundo de posibilidades a cómo puedes vivirlo. Entonces yo he encontrado que mi dharma, o sea, la palabra con la que más vibro y más feliz me hace es servir. Entonces hay millones de maneras en las que puedo servir. Millones. Ahorita, como lo estoy haciendo, es a través del yoga porque eso es lo que yo estoy viviendo, lo que a mí me está ayudando, lo que a mí me está sirviendo, lo que estoy viendo también que tiene un impacto directo e inmediato en la gente que lo quiere recibir. Y así es como hoy sirvo. Pero sí, sin duda, sin duda se vuelve más fácil, ¿no? Mi psicólogo una vez me dijo esta frase que la repito, o sea, que diarios me viene a mí, que es que el mayor acto de servicio es ser tú mismo. Y creo que justo cuando aprendes a escucharte, a quitarte todas las nubes que hay alrededor y realmente saber cómo tú qué quieres hacer, cuál es tu camino en este mundo, qué quieres hacer por la gente, por ti, cómo quieres. O sea, al final venimos a ser quienes somos, ¿no? Entonces, cuando más o menos encuentras quién eres en realidad, definitivamente esto que dices es natural. Me encanta esto que platicas, porque servir no nos damos cuenta de la connotación de la palabra. Servir es sinónimo de funcionar. O sea, este teléfono sirve. Sí, sí. Funciona. Sí. Y funciona porque para lo que fue diseñado está siendo utilizado, está habilitado para hacer lo que es, sirve, funciona. Entonces, cuando tú sirves es porque estás funcionando, porque encontraste tu esencia, encontraste tu por qué o tu para qué y en congruencia tu conducta está relacionada con lo que viniste a hacer. Sirves. Y si sirves, te ofreces a los demás y expandes tu energía. Me encanta. Sí, no lo había visto así, pero tienes toda la razón. Podríamos entonces, independientemente de que sea yoga o independientemente de que sean redes sociales o de que sean seguros o de que sean vender coches o de que sea ser profesor de escuela, empezar como a generar un par de perlas de conocimiento de este capítulo. Conecta con tu intención. Conecta contigo. Conecta con lo que eres. Y desde ahí define cómo puedes servir, cómo puedes funcionar y agregarle valor a otros. Totalmente. ¿Vamos bien por ahí? Sí, sí, eso me gusta. Y creo que también es como hace poco leía también que somos seres creativos, que no es tanto que venimos a aprender, sino que venimos a crear. Entonces, siento que conforme mejor te conoces, también es más fácil como crear tu realidad constantemente con conciencia. O sea, que la gente deje de tomar las decisiones por ti y tú empiezas a tomar un poco las riendas de tu historia y de lo que tú quieres hacer. Y sí, creo que todo empieza por conocerte. ¿No? O sea, como acabas de mencionar, cuando llegas a tu esencia, como que todo se va acomodando, alineando, y es donde tienes que estar. ¿Te costó trabajo? ¿Te costó trabajo liberarte de estos paradigmas sociales, familiares, etcétera? Totalmente. Es algo que ahorita ya lo tengo más trabajado, pero sin duda los primeros dos años fue mucho trabajo de terapia porque yo me veía así siendo... Como que crecí con la idea de estudiar la carrera más difícil que encuentres y yo, ah, pues voy por ingeniería química, ¿no? Y luego métete a trabajar a una empresa y escala toda la cadena hasta que seas una CEO de Procter & Gamble o de Bimbo, y ahí estoy yo en el caminito, como que sigo los pasos, sigo los pasos. Y cuando se me cayó ese esquema, también todo el mundo te aplaude, ¿no? Como, guau, entraste aquí, guau, entraste allá, guau, qué padre que ya te van a promover y qué padre que estás haciendo este proyecto para esta empresa. Y yo como, pues sí, y qué padre cuando te están pagando. Y yo, pues sí, pero no duermo nada, ya sabes. No estoy siendo feliz. No estoy siendo feliz. Entonces, ¿cuál es la importancia de escalar esa...? Y además a mi edad, o sea, a los 22, que apenas estás empezando, todos los... la gente a tu alrededor te dice, esto es lo que te toca. O sea, ahorita te toca no dormir y echarle todas las ganas y escalar la... ¿Tú por? Ajá, y yo... Pues esto no me está... O sea, me genera ansiedad, me da mucha inseguridad. Me acuerdo perfecto cuando llegué... La primera vez que me preguntaron, como, ya, ¿qué te dedicas? Y ya había renunciado y como que dije, soy maestra de yoga. Y sentí así como, guau, no me siento orgullosa todavía, ¿no? De decir esto. Entonces, obviamente, tuve que quitarme muchísimas creencias, trabajar mucho con mis expectativas y también con la forma como yo pensaba que quería que me vieran, ¿sabes? Pero ahorita... Ahorita ya estoy muy contenta. Ahorita ya estoy muy empujada. Ahorita ya me vale maravilla. Ahorita ya está muy de gusto y ya que hagan lo que quieran, ¿no? La verdad, sí, porque también hubo cosas como con las que soñaba, por ejemplo, como tener un trabajo en una empresa multinacional que pudiera viajar, ¿no? Y ahorita, pues, estoy viajando por otras razones de viaje y me gusta aún más. O sea, yo elijo a dónde quiero ir, dónde quiero dar clases, dónde quiero dar workshops, dónde quiero ir a estudiar y trabajo en línea. Y entonces, o sea, el año pasado pasé ocho meses fuera de México explorando el mundo. ¡Qué maravilla! Sí, sí, y entonces digo, bueno, pues sí se están cumpliendo mis sueños de otra manera como lo imaginaba y, de hecho, mejor. Pero así de repente estás en, no sé, en Tailandia y despiertas y te pones a hacer yoga con una cámara y desde ahí transmites tu clase. Exacto, sí. Está espectacular. Espectacular. Y además lo combinas con tu pareja. O sea, eso está... Porque sea un drama que tú estés en Tailandia y el otro cabrón en el corporativo en Santa Fe, ¿no? Y extrañándote. Ya no estaríamos juntos. Sí, no, no habría forma. No habría forma. Sí, entonces ahorita la verdad ya estoy muy contenta, pero sin duda fue todo un trabajo. También como no sentirme así, de que una malagradecida de que mis papás me dieron la carrera en la mejor universidad de México, ¿sabes? Y decir como, ay, no quiero que piensen. Pero sin duda me sirvió a donde estoy ahorita. Le agradezco mucho la formación que tuve en esa universidad.